La depresión es un trastorno de la salud mental que se caracteriza por un estado de ánimo bajo o sentimientos de tristeza, culpa, frustración, ira o ineficiencia. Tenemos muchos tipos de depresión. El trastorno depresivo mayor, que es el que dura de dos semanas a más. El trastorno depresivo persistente, que es el que dura de dos años a más. Obviamente sin terapia psicológica, ¿verdad? Bueno, hablamos de niveles dentro de los tipos de depresión. Este es el nivel leve, el nivel moderado y el nivel grave. En el nivel grave es cuando ya la persona tiene o experimenta pensamiento suicida. Pero para hablar del suicidio tenemos que conocer su concepto. ¿Qué es el suicidio? Es la muerte por un acto de violencia hacia uno mismo. Dentro de estos tenemos los que son los métodos que se utilizan. Métodos duros y métodos blandos. Los métodos duros son los más utilizados por los varones. Los cuales son el arrojarse frente a un vehículo o tirarse de un puente de una azotea. O utilizar armas. Los métodos blandos son los más utilizados por las mujeres. Por ejemplo, el consumo de alguna pastilla o cortarse las venas. Bueno, también tenemos acá cuáles son las causas. Bueno, dentro de las causas tenemos lo que son los eventos traumáticos. Como puede ser la muerte de un familiar, sufrir un apego amoroso, sufrir violencia, persecuciones políticas, el ciberacoso o factores económicos. Dentro de las consecuencias del suicidio, tenemos que la familia puede desarrollar un trastorno de estrés postraumático, puede desarrollar depresión o inclusive ansiedad. Para todo esto hay un tratamiento. Se necesita terapia psicológica y muchas veces va acompañada de fármacos, que en este caso serían antidepresivos. Pero todo esto se puede prevenir, obviamente. Nosotros tenemos que estar atentos a las señales, a las señales que ellos nos envían. Por ejemplo, hay personas de que antes de cometer un acto suicida, le comentan a sus amigos de que ya no vale la pena seguir viviendo. O publican en las redes sociales de que se encuentran muy tristes y que necesitan compañía, entre otras cosas, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que estar atentos. Para así poderles ayudar a las personas. No es necesario que nosotros vengamos y critiquemos a las personas y digamos, no lo va a hacer, no lo va a hacer, porque ya lo dijo. No, al contrario, el suicida, antes de hacer o llevar a cabo el acto, ellos te lo dicen y tú lo tomas a broma. Ese es el problema que nosotros tenemos. Todos lo tomamos a broma.